we, 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 we se transforma en poción fetira hostia tío que se va a beber esto hola chicos de luna bienvenidos a 4youtuberandia sabuna con youtube heraldia mola mucho y voy a pedir perdón ayer no subí nada, ni escribí nada por twitter porque bueno no estaba muy animada y dije bueno pues ayer desconecte total, no quise saber nada de Youtube, ni Twitter, así que perdón pero ya estoy aquí de nuevo, es decir a lo mejor estoy un día por ahí, pero los otros días me tenéis aquí junto a vosotros, dando cariño y salseito con los Sips, así que vamos allá hoy toca seguir cogiendo al piu 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 que lo llamo así, cariñosamente, es decir no es un insulto, ni una burla ni nada, cariñosamente, como si a mí me llamáis Lululuni o Luna Chan, o Luna San o Luna Juan, o Luna Pan o Luna, yo qué sé me da igual, es decir hay que pasarlo bien, leñe y bueno, va a ser aquí el día en el que vamos a poder pagar las facturas del agua de la luz coño, que todavía no hemos pagado nada no hemos pagado nada vamos a darle con esto, es verdad tenemos que averiguar quién era de aquí espérate, espérate, que piu se tiene que ir a dar una duchita muy rica porque, ¿dónde está la ducha? ah, coño, aquí, que no la había vale, piu, déchate, ya que estás aquí y no tenemos, transformar, sigo yo voy a transformar yo la ducha ahora esa, ahí una que he puesto reflexiva sí, igual reparar el creador de inventos ¿os ha roto? claro, de tanto usarlo ¿os ha roto? ahí pone trastear no reparar piu, a usarte ahí está, me ha hecho caso creo que a esta le pone que vaya guarro, que vaya guarro fregondete, creo que a esa le gusta hambre, tienes hambre la jornada va a terminar dentro de una hora mira, vamos a irnos pronto irse de trabajo pronto es que no hemos hecho nada, tío a ver, no, al menos repara algo yo que sé, en trastea trastea mira esto, mira la barra de aquí no hemos hecho nada el tonto en el último capítulo hicimos el tonto sí, ya está ya está, no, he trasteado ordenado compañeros lanzar metales joder, macho hostia lo he hecho fatal ya lo sé lo he hecho fatal, lo sé ni se haya infiltrado espero que no haya explotado ningún experimento ni se haya infiltrado en el barrio ningún extraterrestre hay algunos seguro que se han infiltrado no he estado muy pendiente joder, con 138 no tenemos para no tenemos para luz ni el agua qué desastre qué desastre vale, estamos en casa tenemos 26.000 tengo que parar 27 no voy mal que queda poquito pues venga, voy a comer a dormir y mañana a currar pero vamos, voy a estar con un látigo detrás y rebajar, coño y para que lo hago por ellos para que tengan para comer y para vivir parece un viejo con la bata que me han dormido con su vasito y sus cereales ay, que trabajo viajete pero donde coño vas, hombre que ahí te podías sentar y comer a mí y todo el mundo con el informe que sensis están que sensis oh, es que te ha hecho todo un cocinero eh con la salada te ha sacado los cereales no se ha acabado los cereales este tío creo que no no, mira me los ha dejado ahí me ha dejado aquí pica pa, pa, pa venga levanta a ti levanta a ti levanta a ti se ha quedado ahí todo el putito en el suelo es un científico tienes que ir con las bacterias y los gérmenes ahí, transformalo guay, 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 guay guay, guay, guay guay, guay y se transforma en poción fétida hostia tío ¿quién se va a beber esto? ¿quién se va a beber esto? se lo va a beber ¿qué es mal? mira, justamente quería beber no, bébete esto a ver qué tal a ver, ¿a qué sabe? a lo mejor pone fétido pero a lo mejor sabe bien, ¿eh? por cierto, pensó que me hacía una niña que me puso un comentario en el capítulo 19 diciendo como vuelvas a coger al YouTube me desuscribo ¿acaso te retengo aquí, maja? parece que me estaba amenazando y todo ¡ay, va! se ha tirado un cuasquete era la poción de los cuasquetes coño, ¿qué pasa? todo el mundo estaba acatarrado este, Mangel también ahora no me lo pone pero estaba también acatarrado vale, Piu ya está durmiendo ¿qué es lo que quería? ¿dónde duermes? ¿aquí? pues aquí está durmiendo Mangel también, ¿eh? Rubio no pero ahí está Mangel y Piu Piu piezas también ¿qué hacen los tres ahí durmiendo? ¿qué hacéis? que haya separación, ¿eh? ¡cuidado con los rocecitos! que luego nos levantamos coquetos además que se ha querido ir de ahí ¡collo! ¿qué cojones? durmete Piu Piu durmete ya que viene el germán y te comerá no sé si lo dije un día que vi un documental me tapas esto rápido vi un documental de germenes coño, pasa rápido en el que ponía que tenemos como unos gusanos microscópicos en las cejas está bien cómodo tienes pipí a ver cómo está este váter qué remedio, tío qué remedio no hay patear de la cadena entonces el váter se va a quedar así míralo míralo pero ¿por qué le quita el sitio? que aquí estaba durmiendo Piu Piu oh, mira rubios ahí y ahí durmiendo juntos pero decía antes que tenemos germen tenemos como unos gusanos pequeñitos viviendo en las cejas por si no lo sabíais ahora os he jodido oye que mola saber eso a lo mejor a alguien ahora le interesa depilarse la ceja entera para no tener esos gusanos pero sí tenemos gusanos mini gusanos súper pequeños en las cejas viviendo ahí dentro de las cejas y son blancos ay Dios no vais a matar por decir eso ay Dios mío mira Piu también se ríe le hace gracia dice lo que nos acabas de contar te vamos a meter una yoya venga que no llegas creo que tienes que ir a trabajar y haz unos larguetes ahí encima que se ducha se divierte mato dos pájaros de un tiro almuerzo olvidado roba un almuerzo eh acompañar pues nada no le ha dado tiempo por cierto tengo aquí una cosita a lo mejor hace tiempo que no veis ¿qué es? tengo aquí en medio sobao pobrecito que está medio sobao de este aquí sí hola lunático estaba durmiendo y Luna me ha despertado me vuelvo a dormir aquí pobrecito que me apetecía enseñároslo a ver ¿qué hay que hacer hoy? me quiero despedir oh joder que mala baba ¿no? regar una planta ¿dónde hay plantas tío? es decir soy científico y tengo que regar plantas manda huevos aquí joder que mal está esta ¿no? bueno todas ahora soy científico ¿a qué te dedicas? soy científico y riego plantas que también es importante ¿no? pero joder para eso me hago jardinero macho control mental limpiar esto mola tío que ordeno que me limpies porque eres esta guarro limpiamme no he dicho que tenía que limpiar he dicho limpiamme y dice uuuh algo me dice que tengo que limpiar ¿se va a limpiar? joder se va a ordenar no a limpiar no está limpiando nada vale creo que me da tiempo de trabajar en el cohete 10 minutos vale pues primero me voy a ir a duchar porque estoy guarro 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 ahí estamos la cena ducha hacer su pis que bien ¿no? usar un bate limpio coño que alegría mira la mira la mira ahí limpia 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 pero ¿por qué tenía que ser una mujer? eso es discriminación encima lo he dicho yo ¿sabes? limpia limpia la mujer ahí estoy limpiando no sé por qué me estoy limpiando me siento bien limpiando a ver limpia 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 ¿y quién es peadora? regresaron los cubiertos científicos durante una ducha es decir habría acabado para regresar los cubiertos cubiertos y le ha ocurrido una idea para una lámpara flotante y la ha notado la lámpara flotante Dios mío este tío ha inventado cosas que molan ¿eh? encima que ya está loco mola un montón voy a hacer a Fernan también científico a ver qué cosas locas nos inventan ¿por qué no? secciona el cohete y elige una interacción de mejora es que no está ni construido tío está ahí para que alguien lo construya tengo que ser yo ¿no? pero corre hombre que te vas a quedar sin trabajo bien hemos conseguido otro vieron mal ¿ya está? me voy a quedar así sin tareas por hacer pues nada sigue construyendo hasta que te acabe el trabajo o yo que sé bien 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 creo que ya vamos a tener para poder pagar el agua la luz y todo ¿qué? la hora de descanso madre mía este es como traga tío y si empezamos a construir inventar dispositivo la jornada termina dentro de una hora coño quiero inventar la lámpara flotante tío que esto debe volar un montón a ver una hora me da tiempo hacerlo en una hora si no no si creo que no me da tiempo me lo quiero llevar me lo quiero llevar me lo quiero llevar vamos no me va a dar tiempo no yo quería limpiar para flotante bien tenemos para pagar las facturas soy feliz y ya está soy feliz venga ahora a limpiar todo el quisqui piu no que por desgracia tiene sueñecito así que a dormir vamos a pagar las facturas venga imagen te lo dejo a ti paga las facturas te doy el el gustirriñín de pagar ¿dónde estás? ahí paga 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 leñe y se hizo la luz se hizo el baño se hizo todo yo no veo la luz yo me veo oscuras pues nada arregla las cosas como estás contento ven aquí a arreglarme esto reparar no tengo que va que va a reemplazar nada limpiar y reparar creo que se ha quedado bugeado porque ni me devuelven la luz ni puedo limpiar no puedo bueno pues nada ven a limpiar aquí había un bate muy sucio este tirar de la cadena y limpiar que está limpio por casualidades de la vida está oh dios mío rubius te toca reparar esto y esto también luego aquí me tiras de la cadena y aquí me tiras de la cadena y aquí me tiras de la cadena tirame la cadena de todos los water de la casa hombre esto es lo que voy a hacer antes de irte al trabajo ponete a bailar joder me ha cortado el rollo piu joder me ha cortado el rollete bueno pues nos vamos otra vez segundo día de trabajo que el primero ha sido demasiado corto ni me he enterado el pestañado ya había acabado eso ahí estamos a acompañar vamos allá inventar la lámpara flotante eso es lo que quería hacer en el último capítulo no me lo había dejado coño seguir inventando lámpara flotadita ah puedo continuar con la investigación muy bien muy bien si me gusta mejorar el sin rayo con control mental sentarse puedo hacer que caguen que duerman si puedo hacer que hagan de todo que limpien que mola eso molaría que se pudiera hacer hasta enamorarse imaginais tú con este y ya está ahí continúa con tu investigación ahí ahí inventa inventa a ver la ley de la física arrastra al profetante desde el creador de inventos al inventario para llevártela vale de momento la pongo por aquí aquí no para aquí ahí estamos vale ahora hay que encender y chan 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 no solo hay que encender esta luz encender la paga flotante ahí estamos oh como olas una la paga esta de plasma molan mucho molan mucho puedo poner hasta el color de esta luz a ver azul a coño pero está cambiando de abajo creo que naranja mola ¿no? la naranja está guay ahora va lo dejo así oh Dios mío que chula ahí está rayo lunático a ver como mejorar sin rayo todo quiero mejorar todo mejorar sin rayo sentarse y cambiar atuendo eso lo quiero hacer tío tú cambiate de ropa ponte sexy tú tapame tapate tapate más coño tapate que no me salía ahí dale un poco más para allá dale un poco más para atrás que le pica rasca rasca ya está está todo perfecto vale pues ahora lo dejo aquí y eh colgar en el inventario y esto lo vamos a apagar y colocar en el inventario me lo voy a llevar para casa pero se me olvida eh colgar en el inventario ahí está Dios el volabondón nos da control mental a un sim para que se siente pues están todos sentados me voy a presentar a este señor y le voy a decir que se siente eh que tal como está control mental cambiar atuendo sentarse jajaja como está tío tú siéntate ¿a qué le das? está ahí algo me dice que tengo que sentarme tengo que sentarme jajaja y se siente súper malo por mandar a alguien a sentarse me hace levantar a la pobre mujer pero siéntate coño no me ha hecho puto caso eh Pues ahora te voy a cambiarte de ropa Veas tú ¿Dónde está? Control mental Cambiar atuendo Traje de baño Te voy a pasar vergüenza No, traje de baño no Echarla con Marta No, no echarles con Marta No echarles, quiero ¿Se va a sentar? No, vamos a poner a traje de baño a este hombre A este, a este, a este Venga aquí usted Venga aquí Control mental Va y se sienta ahí Qué cabrón En plan, bueno así no quedo tan mal Cambiar atuendo a Pa' dormir Pa' chancra Pa' que parezca el típico viejo Que está mal de la cabeza Pobrecito, hazme la penita Así va más cómodo por la casa Hay como más vestido pa' dormir Me tengo que cambiar de ropa Tengo que mirarme el pijama Y usted estaba diciendo Ya, ¿por qué coño me he puesto el pijama? Estoy en el trabajo Ay, Dios mío, ¿a quién llamar? ¿A mí? No, a mí no Joder Hacer un intercambio ¡Otro descubrimiento! Sí, suelo de perfume a rosas Uy, es eso que picaba, ¿no? Sí, prepara el suelo de perfume a rosas Eso quiero hacer yo Inventar dispositivo Eh, sin rayos No me sale aquí ¿Por qué? Selecciona en la batería de química Ah, la batería de química Voy a poner pausa Porque si no se me va a acabar el tiempo Y no voy a poder hacer nada ¿Dónde es la batería de química? ¿Es esto? No, ¿esto qué? No, ¿dónde está? La batería de química Química, química Esto No Esto Creo que es esto, ¿eh? Titizar suelo Ahí está ¡Me cago en que necesito! Rosa Tengo una rosa Este suelo hace sentir coqueto A quien lo bebe No, yo quiero que picaba No vale No puedo hacer que alguien me busque rosas Cristales Odenar Analizar Flora Ahí está Analízame la flora Joder ¿Qué va a ser eso? Analízame la flora Suena muy, muy mal, ¿eh? Albaca No quiero albahaca Quiero rosas A ver ¿Qué vas a esta tarde? Quiero rosas, tío No albahaca Me cago en día Yo sé que te voy a meter una albahaca Joder Mejor nada laboral ¡Banzana! ¡Banzana! ¿Cómo que manzana? Yo no quiero manzana Me gusta rosar A lo mejor aquí hay En cosechar todo Corre, corre, corre Se me va a acabar el trabajo Se me va a acabar, se me va a acabar Se me va a acabar Es decir ¿What? Yo flipo Voy a cosechar A cosechar A cosechar Rosas Que por dentro tengo 10 Porque tengo 10 rosas De repente Yo cosecha un huevo Yo Flipo Voy a cosechar rosas Y me encuentro un huevo Flipo ¿Eh? Buena Se ha acabado Otra joya por hoy Hoy sí que sí Que se ha acabado el trabajo Mola Me he encontrado un huevo En un arbusto Acá de ir a las facturas Pero si las he pagado hoy ¿Qué me estás contando? Las he pagado hoy ¿Dónde están las facturas? ¿Tú? ¿En serio? Que las he pagado hoy ¿Lo habéis visto? Las he pagado Pues ahora que no voy a caer Que os hagáis divertido Os hagáis reído Yo al menos me he descogerado Un buen ratito Y voy a mandar los saludos Que he mandado los saludos A Maya O Mayonesa Wigeta Brisa O Brisa Z4 Javi Vázquez Carbón Alexis Y Rocío Busquiel Venga una más Y Pati Patricia Cavada Un saludo y un beso Gracias por compartir los vídeos Sois los mejores Os quiero un montón Y nos vemos en este vídeo ¡Aca! ¡Sayunara!